¡Suscríbete! Daniel Galazo, tiene el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por tu llamada. Gracias, eh. No, al contrario. Creo que es un gusto, pero es un enorme gustazo de tenerte en nuestro programa. Y nosotros, como decían cuando hablábamos fuera del aire, nos caracterizamos por salir un poco de la coyuntura. ¿Y quién más que vos para poder...? Permíteme, no te molesta tú, Teo, ¿no? No, por favor. Seguirá más. Por favor, adelante. Gracias. Decía, ¿quién más que vos para poder ser? Yo me preguntaba desde el análisis histórico. Digo, de aquella utopía nuestra de los 70, de cambiar el mundo, a este nivel de umbral, de luchar por tener en la Argentina un plato de comida en la mesa. Lo cual dijo, ¿qué nos pasó en el medio de Atilio para perder semejante nivel de utopía y bajarlo a esto, a lo mínimo? Bueno, pasó que en la cancha el enemigo también juega. Y de repente, el enemigo demostró tener más fuerza que nosotros, ser mucho más astuto, ser mucho más expeditivo, no andar con tantas contemplaciones como nosotros. Y cuando no estaba en el gobierno, se las ingenió para acabar con los gobiernos progresistas, sea por la vía de un golpe institucional, como en Brasil, sea por la vía de una derrota inesperada acá en la Argentina en el 2015, o por un golpe ya casi militar clásico, como se hizo en Bolivia en noviembre y en el bazar. O sea, tenemos enemigos que son implacables, y nosotros a veces pecamos de la cierta ingenuidad, que no van a apedar a recursos que son francamente inmorales o ilegales o antidemocráticos, ellos lo hacen, digo, Macri llega al gobierno y un plumazo que elimina a casi 400 periodistas de Telam, y que hace una purga en todos los canales, y que saca a Telesur del aire, y lo hizo. Y después tenés que ir a arreglarlo, todavía estamos viendo cómo lo arreglamos, ¿no? O te trata de designar dos jueces de la Corte Suprema por un DNU, después la marcha atrás, pero digo, es gente que avanza arrolladoramente, y si no encuentra alguna pared, algún obstáculo que ponga freno a su marcha, continúan avanzando. Nosotros, en cambio, tenemos mucho más ruritos, y muchas más dudas, y somos mucho más pendientes de la opinión de los editorialistas, si está el radio, si está el canal de televisión, si está el diario, dicen esto, lo otro, qué dice la embajada, digo... Entonces, claro, ante tantas titubeas, vacilaciones, se pierden muchas oportunidades, y ellos no pierden ninguna. Oportunidad que tienen, la aprovechan. Nosotros, oportunidades que tenemos, a veces la aprovechamos, pero otras veces no las aprovechamos. Y por eso estamos bien con este proceso, ¿no? Viendo, por ejemplo, un ejemplo claro. No hay ninguna duda, ¿verdad?, que un país como la Argentina hoy tendría que lograr que se convoque a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para aprobar sobre tablas el impuesto a la riqueza para dotar al Estado Nacional de los recursos que requiere para enfrentar a la pandemia. Y, sin embargo, estamos con esto hace más de dos meses, y no sé si hasta la semana pasada el proyecto no estaba, no había sido ingresado por mesa de entrada a la Cámara de Diputados. Bueno, yo te puedo asegurar que la derecha, si hubiera tenido una necesidad de ese tipo, ese proyecto lo metía a como ir al hogar, lo metía por mesa de entrada, por la ventana, por lo que sea, lo metía, le daba a Estado Parlamentario y sacaban la ley que quería. Y nosotros estamos ahí a la espera, y entonces imagínate una vez que entra ahí, y entra a un trámite de parlamentario, y va a una comisión, que la comisión se reúne, que si no tiene el quórum va a ser la otra semana, y después un despacho, un despacho de mayoría, un despacho de minoría, y después con suerte se fija la agenda, todo esto ya dejaste el tendal de víctimas, porque el Estado está en condiciones muy precarias desde el punto de vista de su financiamiento. Bueno, este es un ejemplo de por qué las cosas pasan como pasan. Ahora, Néstor, quiero decir, y yo consigo plenamente, no hay en los sectores nacionales, populares, y hasta revolucionarios, te diría yo, una especie de culpa que me parece que pretenden lavar por temor a ser acusados de antidemocráticos, y hace que nosotros caigamos en estas ingenuidades, como vos lo decís. Yo creo que sí, yo creo que hay una falta de convicción de que nosotros estamos haciendo lo correcto, y de que los procesos históricos tienen esa dinámica, y que lo que se está haciendo acá es, de alguna manera, pasar por alto esa emergencia, y llegamos entonces a situaciones como las actuales, donde tienes las críticas del personal que trabaja en los principales hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que te dicen que no tienen vacas adecuadas, no tienen los camisolines adecuados, que las mascarillas que les dan no son las que tienen que tener la protección integral que se requiere, y entonces los otros le dicen que no hay dinero para comprar otra cosa, bueno, pues eso es un problema, ¿verdad?, es que hay una falta de carácter editivo, ¿verdad?, que tiene que tener un gobierno, que yo creo que lo hacen porque, bueno, tienen así, andan con mucho cuidado, yo no quiero tampoco cargar las tintas sobre esto, pero me parece, yo si puedo darle un consejo al gobierno nacional, es decirle, miren, avancen más rápido, porque el tema que estamos enfrentando, esta pandemia es muy grave, y va a haber mucha gente que, si no llegamos a tiempo, cuando lleguemos ya van a estar muertos, o cuando lleguemos para tratar de auxiliar a muchos trabajadores, los trabajadores ya van a estar previamente muertos de hambre, y las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo dan en la Argentina, van a haber cerrado, y no van a poder abrir sus puertas de vuelta, Entonces acá el problema del tiempo, de la solución, es un problema fundamental, acá no es cuestión de, no se puede esperar indefinidamente, que hay que actuar con extrema urgencia, que voy a repetir, para mí lo del famoso impuesto a las riquezas, que es además un impuesto muy, muy moderado, ¿verdad?, porque afecta a las personas, no afecta a las grandes empresas, digo, en Europa afectan las empresas todo esto, acá no, son las fortunas personales, y las fortunas personales se disimulan, hay testaferros, hay fuga de capitales, hay paraísos fiscales, digo, yo me siento, la verdad, casi como que estoy entrando a una pelea, por el título mundial de los pesados, y voy con la mano atada a la espalda, ¿qué crees que te digas?, esa es mi sensación. Sí, por eso yo siempre digo que, si vos criás limones salvajes en el fondo de tu casa, un día después no te quejes, venís o volvés del fondo sin un brazo, ¿no? Y yo digo, yo digo, la educación no es un resguardo para todo esto, para estos conceptos que hacen que, por ejemplo, parte de la sociedad no entienda esto de la distribución, de una mayor distribución ejecutiva de la riqueza, de la cuestión impositiva, como la que vos decís, que ya se tiene que haberse puesto en práctica, de la propiedad pública, del ahorro público de generaciones, digo, del bien común, del interés general, digo, no hay un resguardo en la educación que no se está tratando, no está considerado y permite que la derecha crezca en estos sentidos, sin haber un pensamiento crítico que la escuela, en estos sentidos, del interés general del bien común promueva, o la universidad. Y no, hay muy poco de eso, desgraciadamente hay muy poco de eso, yo lamento tener que decir esto, pero la verdad es que no nos vamos a engañar, hay muy poco de eso, y es necesario hacer una reforma integral, pero no solamente en los planes de estudio, vos tenés que hacer un proceso de resocialización, y de reeducación del magisterio, de los docentes, porque muchas veces son ellos quienes involuntariamente transmiten estos mensajes, y tenés que volver a dar una pelea por la ley de medios, porque digo, hoy en día en sociedades de masas como la nuestra, este es un país de 45 millones de habitantes, el sistema nervioso de una sociedad de masas son los medios de comunicación, y cuando los medios de comunicación son profundamente antagónicos a la democracia, como es el caso en casi todos los países, empezando por Estados Unidos, siguiendo por acá, siguiendo por Chile, ahora son medios oligopólicos, que imponen un proyecto, una agenda, benefician unos intereses, bueno, si vos no haces un esfuerzo para democratizar el sistema de medios, es muy difícil que pueda surgir esa conciencia que vos estás pidiendo, porque ¿de dónde viene? La escuela no te la va a dar, los medios no te lo dan, digo, ¿de dónde lo sacás? Y me parece que estamos, por eso yo hace tiempo que vengo diciendo, cuando empezó este gobierno, que tenemos que redefinir, tenemos que hacer una tarea de realecuar la ley de medios, en función de la experiencia reciente, porque necesitamos garantizar el carácter democrático del sistema de medios, yo digo que sigan los grandes medios, no hay ningún problema, pero tenemos que crear nosotros un sistema de medios alternativos, reales, en lo que hace a la prensa, a la televisión, a la AM, a la FM, porque de lo contrario vamos a estar permanentemente a la defensiva, fíjate los ataques que tiene el gobierno, son una cosa impresionante, y que fuera un gobierno maoísta, digamos, porque, claro, porque quiera aplicar un artículo de la Constitución del 53, que dice que en un caso como Vicentín, es evidente que tenés que expropiarla, y ahí lo acusan a Alberto Fernández, el Castro Chavista, de todo, los diarios acusándolo por el tema de la derogación del decreto de Macri, que permitía a las Fuerzas Armadas intervenir en las operaciones de control interno dentro del país, cosa que está absolutamente prohibida en cualquier país del mundo, empezando por Estados Unidos, que en el control interno está a cargo de otra fuerza, del ejército, ni la fuerza aérea, ni la marina, que se supone que son instituciones armadas para la defensa del enemigo exterior, y sin embargo pese a eso, que ellos aplauden en Estados Unidos, cuando acá lo quieren hacer, lo acusan a Alberto, poco menos de ser la reencarnación de Chávez, bueno, y esto es porque tenemos, contra eso tenés tipos que tiran en total, a ver, entre los dos grandes diarios, medio millón o más de ejemplares, contra los 40, 45 que puede tirar el otro diario, Página 12, está en una pelea muy desigual, por eso te digo que es subir a un round, hacer una pelea con Tyson, con una mano atada, pobrecito, es decir, son más locaux, menos de un round, entonces este creo que es el problema, y el esfuerzo que hacen las 740, y las pocas radios más o menos progresistas, de izquierda, nacional, populares, que tenemos acá, son esfuerzos enormes, pero que están combatiendo contra monstruos, que tienen, digamos, todos los recursos, todo el dinero, y que te compran periodistas, te compran servicios de inteligencia, te compran jueces, te compran políticos, digo, entonces tenemos que ver la manera de inclinar esa balanza, y si no, bueno, resignarnos a que esto es lo que hay, y bueno, no sé, en algún momento se dará vuelta la tortilla, y pasar a otra cosa, no sé si. Sí, en realidad, sí, clarísimo, aparte de, la cronología está clara, ¿cuántos años tiene la nación? No sé de cuántos tiene Clarín, creo que supera los 100 años de la nación, y 70 y pico Clarín, más las radios, sin contar las radios tradicionales, ningún gobierno popular, tiene para empezar, un medio que, que tuviese esa duración, y que, que prosperara, en el tiempo. Claro, bueno, y eso ha sido el problema, y además los gobiernos, cuando llegan, gobiernos populares, de repente, cometen errores, y se pierden elecciones, o pensar, yo no quiero abrir un debate, viste, no tengo ni tiempo, ni vos me la mates para esto, pero nosotros regalamos la elección del 2015, digo, la regalamos, regalada, a mí, no me convence nadie, porque mira, le prendo fuego a todas mis bibliotecas, son como 8000 volúmenes, que me convencen, y que Macri ganó, por mérito propio, y no por defectos nuestros. Vamos. Entonces, ¿y no lo más? ¿Eh? Si no te escucho, si te escucho. No, entonces, claro, digo, uno tiene que ser muy cuidadoso, ser muy inteligente, estudiar mucho, tener, así, este, una, un estado de alerta permanente, de los planes, de nuestros enemigos, conocer lo que ellos van a hacer, y tratar de superar, algunas mezquindades, este, particularismos, que a veces, te llevan a, cometer errores, que después nos pagan muy caro, porque, nosotros, lo que vamos a tener que pagar, por estos cuatro años de Macri, es una cosa que la van a pagar, mis hijos, mis nietos, viste, y bueno, no podemos hacer esos errores. Sí, y no, te digo, hay una reflexión, que yo siempre hago, digo, eh, fundamentos filosóficos, por lo menos, bajo mi punto de vista, para encarar, algo con la presa, el movimiento, te repito, a mi modesto entender, lo tiene, si vos, como seguramente lo conoces, el argumento de John William Cook, en el año 51, para expropiar la presa, yo no estoy hablando de expropiación, digo, una cosa lineal, para traer al presente, pero digo, tenés ahí, a mi manera de ver, los fundamentos filosóficos, de por qué, este, hay que enfrentar, estos monopolios, tanto están, eh, enfrentados, ojalá que la redundancia, con el interés general, que bien común, ahí, tenés la fundamentación. Sí, pero fundamentación, hay de sobra, lo que pasa es que tienen que tener, la voluntad política, la decisión política, y ahí, tienen que tener dos cosas, mira, tienen que tener, la decisión política, del gobierno, del gobernante, de turno, que en su momento, tiene que manifestar, la predisposición, a pelear por esto, y tenés que tener también algo muy importante, que es la gente movilizada a la calle, para defender todo esto, la verdad, cuando, cuando, la ley de medios, fue prácticamente, así, desarticulado, por completo, y casi no hubo una reacción popular, que miró, verdad, con sorpresa, pero no salió indignada, a defender eso, ¿por qué? Bueno, porque ahí hubo, algunos problemas, en la concreción, de la ley, este, hubo dificultades, no, no lo quiero ahora, poner, mascarbar en cosas, ya, quiero pensar para adelante, pero ahí tendría que haber habido, un enorme movimiento, de protesta social, diciendo, la ley de medios, no se toca, y avanzamos más, yo creo que, de repente, con el gobierno actual, y ante la brutalidad, del ataque de la prensa, contra el presidente Fernández, una vez al presidente Fernández, se decide, a avanzar, verdad, porque él, a mí me sorprendió mucho, cuando él dijo, yo dice, más de una vez, yo no tengo ningún problema, con la prensa, no, claro, él no, pero la prensa, sí, tiene un problema con él, o sea, yo puedo decir, a ver, yo puedo decir, a ver, vamos a ponernos así, estamos en 1939, hagamos un experimento mental, hagamos de cuenta, que estamos en Inglaterra, y que vos sos, este, Chamberlain, el premier, y yo no tengo ningún problema, con el señor Hitler, bueno, pero si Hitler viene, y te bombardea Londres, con la fuerza aérea alemana, vos tenés un problema, aunque vos no tengas un problema, con él, pero él tiene un problema, con vos, y vos tenés que reaccionar, entonces, Alberto no tiene ningún problema, con la prensa, porque él es un hombre, eminentemente, dialoguista, democrático, teologías, pero cuando, lo atacan de esa manera, y se están haciendo la guerra, entonces, o te defenden, o te van a destruir, y ese es el mensaje, que yo estoy enviando, por todos los medios, aprovecho para decirlo acá, hay un plan, para destruir al gobierno, Alberto Fernández, y que Alberto no llegue, pero ni, ni de, ni dijo, al, al final de su mandato, ojo, eso no podemos ser tan ingenuos, o sea, yo digo, aquel que piense, que todo este ataque, combinado, concertado, de todos estos feudos periodistas, verdad, que no son periodistas, son operadores, operadores políticos, y operadores económicos, disfrazados de periodistas, para adquirir una cierta responsabilidad, todo este ataque, no tiene por objetivo, simplemente, este, hacer un daño, temporal al gobierno, es como si vos dijera, que un equipo, sale a la cancha, simplemente, a jugar, una final de la copa del mundo, y simplemente dice, no, juegan para hacer solamente un gol, no, saben, porque quieren la copa del mundo, bueno, estos quieren la copa del mundo, la copa del mundo, para ellos, acabar con el gobierno de Fernández, reeditar el tema del helicóptero, hacer un desplome, finalmente, del proyecto, verdad, nacional popular, y de todo lo que es, el proyecto del frente de todos, y a partir de un nuevo fracaso, ahí ya no lo pasamos más, verdad, porque si ahí, esto termina como terminó, de la rúa, olvídate, de que vas a tener un gobierno progresista, en los próximos 50 años, ¿sabes? Seguro, aquí lo es más, yo, antes de que saliera al aire, estaba comentando, una sensación que tengo, que, y me hago cargo de lo que he dicho, este, hay como una sedición encubierta, como una sedición, perdón, encubierta, esto es lo que era el delito de sedición, el delito de sedición, ahora, sucede, encubierto, no digo nada, que no conozcan, ni con la gente tampoco loca, pero, encubierto a través de la libre expresión, la libertad de prensa, el libre mercado, y todo de la mano de, este, del periodismo, con más, estas fundaciones, progreso y libertad, que, de los cuales los diarios, por eso, se preocupan bien, en, en propagarizar sus ideas, y que, bueno, producto de lo que decía yo antes, digo, de esta falta de, formación ciudadana, si querés llamarlo, la gente no persigue. No, claro, yo lo diría, es que tampoco están encubiertos, yo creo que es un ataque bastante, bastante descarado, no hay que ser, así, no hay que tener la vista de un lince, para hacer cuenta de que es lo que esta gente busca, digo, cuando yo veo, que todos los días, hay una crítica intracable, difamatoria, hay fake news, permanentemente, en contra del gobierno, y esto es concertado, porque es en la radio, en la televisión, en la tarde, en la radio de la mañana, la primera mañana, la segunda mañana, que se reproduce, más de 300 canales de televisión en todo el país, y hay que ser medio ingenuos, para pensar que no te están atacando, te están atacando, lo que pasa, bueno, yo lo que veo, es que no hay una estrategia de defensa, de parte del gobierno, y me preocupa mucho, porque esto puede terminar, bueno, dándole la razón a esta gente, y no solamente dándole la razón, sino sirviéndoles el gobierno en bandeja, en fin, bueno, son algunos de los temas para tratar, ¿no? Aparte, con una aceleración de los tiempos, nunca vista, porque en realidad, se da este desgaste, con una aceleración, quizá, que yo recuerde, nunca vista. No, claro, no le dieron ni tres meses de trevo al gobierno, tres, cuatro meses, y ya lo tenía contra las fuerzas, por eso creo que es importante actuar, y neutralizar todo el país. Aterio, yo te agradezco infinitamente, que me hayas permitido, y nos hayas permitido escucharte, tu valioso, como siempre, y por tu tiempo, te agradezco mucho, que hayas, rechazándonos por el programa. Bueno, el gusto es mío, así que te mando un gran abrazo, y bueno, a tus órdenes para el futuro, ¿ok? La vamos a seguir, sin duda que la vamos a seguir, te voy a convocar de nuevo, y no nos voy a poner lo contrario. Con todo gusto, vale. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!